Hola, soy Saray Huiles, tengo 19 años, soy Mis Manos de Pasarela 2018, soy signo acuario y mido 1.76. ¿El esmalte de Balmi favorito? Tutu. ¿El mejor regalo que has recibido? La banda de Mis Manos de Pasarela, por supuesto. ¿Comida o bebida venezolana sin la que no podrías vivir? Empanada y malta. ¿Qué significa Balmi para ti? Wow, para mí Balmi significa una marca súper importante, un aliado para las mujeres que siempre se han preocupado por hacer productos de excelente calidad para esbellecernos cada día. ¿Cómo te definirías en cuatro palabras? Diría que soy delicada, glamorosa, elegante y Balmi. Belleza en tus manos.